Hola, soy Sofi. Estoy aquí para informarte sobre el reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de las contravenciones aeronáuticas. Este reglamento regula el procedimiento que se debe seguir a nivel administrativo para sancionar las contravenciones que se cometen en el sector aeronáutico, acorde a las atribuciones que otorga la Ley de Avisión Civil a la Dirección General. Todas las personas y empresas relacionadas con el sector aeronáutico, por ejemplo, aerolíneas, tripulación, pilotos, propietarios de aeródromos o incluso escuelas de instrucción aeronáutica. En el reglamento se enumera cada una de las sanciones clasificadas de acuerdo a su gravedad en primera, segunda y tercera clase. De acuerdo a la contravención, las multas pueden abarcar una sanción económica desde 515 mil dólares, suspensión de actividades por tiempo determinado o incluso suspensión de actividades de manera definitiva. Una vez se identifica el cometimiento de una posible contravención, el proceso administrativo tiene tres etapas. 1. Etapa de instrucción. 2. Etapa de resolución. 3. Etapa de impugnación. Puedes descargar el reglamento completo en la pestaña Biblioteca de la página web de la Dirección General de Aviación Civil, www.aviaconcivil.gov.es. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.